Baúl de los recuerdos Yo soy nativo de Chimba Calle Del barrio sur de mi gran ciudad Soy bien alegre, soy parrandero Y en diversiones soy buen galán En todas partes a mí me quieren Y las guambritas mueren por mí Porque soy siempre el noble Chuyita El más querido en la capital Y las guambritas mueren por mí